Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés y amantes del mejor jugador de la historia del fútbol Messi sigue reventando récords y sigue haciendo llorar de rabia a sus detractores Como los cavernarios de Edu Aguirre, Roncero, etc Ayer el astro argentino batió otro récord marcando otro hat-trick Llevando al Inter Miami hasta el título de la MLS Supporter Shield Como mejor equipo de la temporada regular Vamos a disfrutar de otra obra de arte del astro argentino Vamos a por ello Rambo y DJ Zablocki en el bar, señoras y señores, en marcha Arran el partido, ya están jugando en vivo Decision Day 2024 en la pantalla de Apple TV en el MLS Season Pass Tenía un gran nivel desde su llegada Aquí se viene New England Ah, cuidado con Langoni, la tiene Langoni, le pega a Langoni, engancha a Langoni y atrás Al minuto y medio gana la visita 1-0 Y decíamos que Luca Langoni es la esperanza de este equipo para la próxima temporada Pero para esta también, David Martínez muestra que está falto de ritmo, pifia Y le permite a Luca Langoni, número 41, encarar a la línea defensiva Intenta primero un centro para Brioni que venía por adentro El rebote lo favorece a Luca Que después define de manera excelente al primer palo Nada que hacer para Callender La pelota va a salir Para que venga a buscarla aquel récord de puntos Ya le cuento porque la tiene Jordi Alba El basuar el espino Desde la media luna del área mayor en primera Aparte la armó el con Callender, paradójicamente Pero aparecieron los En una temporada regular de la MLS La tiene Brioni, el pelotazo por el costado derecho Aquí está el de Colombia, Colombia ¡Ole, Sotana, Borrero, mete el servicio! ¡Ay, Dylan! La hizo magníficamente bien Dylan Borrero Me parece que tenía pase afuera para Smir Brioni, sin embargo, juega con Borrero Que mete un pase y caño entre las piernas de MLS Frente a Colulú para afuera de la barrera ¡Aquí viene Lucho! ¡Ah, la pelota queda en el pote! ¡El remate otra vez en el pote! ¡Se acaba! ¿Vale salvarle? ¡No vale, no vale! ¡Fuera de lugar! Gran centro de Suárez ¡Gran centro de Suárez! ¡Oh! Kremaski Acá va Jordi Aquí la tiene el nigeriano Yusuf Elude otra vez a Martínez Yusuf ¡Cuidado con esto! ¡Dylan Borrero! ¡Lo hizo el de Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Dylan! ¡Felipe Borrero a los 34! ¡2 a 0! Increíble lo que ha pasado en esta jugada Donde Yusuf hace una gran finta con Caño incluido a Martínez Que no puede contener ni a Yusuf ni a Langoni Centro atrás del nigeriano Y Borrero era más un pase a Callender que un disparo Tras el cruce de Gressel Lucho ¡El toque a Martínez! ¡Mete en servicio! ¡Lucho! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ururo! ¡Guayo lo estuvo buscando! ¡Y a los 39! ¡Luis Suárez para Miami! ¡2 a 1! Golazo de Miami Y Martínez se redimió Porque el paraguayo cometió errores en los dos goles de New England Sin embargo en esta Tomó la lanza Y había que ir por la banda izquierda Es él quien desborda Taylor Descansando para lo que viene Suárez la tiene Luis Que quiere el empate antes del final ¡Viene el remate! ¡Gol! ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo está Suárez? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, lo estábamos viendo todos Sammy, vos también Está muy participativo Luis Suárez Le dieron tiempo, espacio Y el 9 está Cambeteador, encarador Mostrando el camino otra vez para su equipo ¡Qué golazo acaba de hacer Luis Suárez! Le dan el espacio para meterse en el área Recorte con la izquierda Se vienen los leos No, tiene ese gol ¿Puede ser? ¡Viene la pelota arriba! Y va Lucho, otra vez golpe de cabeza en centro, Suárez en el área menor, la flota está viva, viene Taylor, sigue Robert, para Suárez, Taylor. Muy bien Taylor y al poste que salva a New England. Qué bien la hizo Robert Taylor porque fue paciente para encontrar a Suárez que esperaba el despeje. Los dos jugadores que dieron actividad con sus selecciones nacionales, la tiene Messi, el primer contacto, mira el pase, Jordi está gol. ¡Gol! ¡Leo Messi no dio vuelta el Inter Miami, 3 a 2! ¿Y qué voy a decir de esto, Sammy? Porque debe interrumpir incluso cuando estaba relatando la magia de Leo Messi que a su equipo le costó muchísimo ese pase. Ese pase que da Messi con esta sociedad infalible que tiene con Jordi Alba, premio a Benja Kremacki que en la anterior había recuperado la pelota. No es un detalle y estaba desordenado Miami, los tres volantes muy lejos de la línea de defensores, todos lejos de la salida. Aquí la tiene Leo, sigue Messi, le pegó. ¡Eva change la run para Miami! Pero cambió la velocidad del juego con Gómez y con Messi en la cancha en el ataque de Miami. Absolutamente la toma de decisiones es mejor en esta buca, Leo. Uno de esos jugadores que aprovechó el área de oportunidad que tuvo. Lucho, Leo, con Arriaga, Messi, le pega y está... ¡Baleza! ¡Gol! Messi, Messi, a los 33, 4-2. Que golazo acaba de hacer el número 10 Paredes con Luis Suárez a un toque, gambeta, tacos El recateo con mi cuerpo El espacio saca el disparo fuerte cruzado Que se va alejando de Ivachic Que nada puede hacer, la manotea el arquero Pero la fuerza que lleva y el efecto Que simplemente marcan y que confirman la presencia Y la posibilidad de disfrutarlo Hasta cuando él quiera, como dijo Leonel Scaloni Hasta que le dé la gana, Messi y está el segundo Messi, Messi, Messi ¡Gol! ¡36! Está goleando Miami 5 a 2 Y esa conexión con Jordi Alba visual La vimos en tantos partidos En el Barça, en Inter Miami Infalible, el movimiento de Messi Que saca ventaja Mostrándole al defensor que va a ir hacia un lado Va hacia el otro, cambia el ritmo Y ese cambio del ritmo Y ha marcado 3 goles En 10 de los últimos 11 partidos Jugando aquí en el Chase Stadium Leo ¡Suanes! ¡Messi va! Campana la casa Miami está aplastando a Nueva Inglaterra Se divierten los muchachos Campana Que sigan llorando en rabia Los cavernarios detractores Del mejor jugador de todos los tiempos Don Leo Messi Esto ha sido todo por hoy Amigos cules y amantes Del mejor jugador de la historia del fútbol No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no les cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Forza Leo Messi Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!